La salud no solamente es comer, sino tiene que ver con la parte emocional, la parte física, la parte nutricional y la parte espiritual. Entonces, en este pequeño video se pueden encontrar diferentes informaciones que tienen que ver con los cuatro pilares de la salud. Disfrútenlo, llévenlo con sus amigos, háganle copias para que sus amigos puedan disfrutarlo y puedan venir al bienestar de Dios. Dios quiere y desea que seamos saludables, pero es decisión nuestra. Bendiciones para ustedes. Yo veo que vamos creando más, en inglés se llama momentos, o sea, vamos creciendo en conocimiento, pero también en práctico. Uno de los problemas más serios de nosotros, los seres humanos, es que es lo que no nos permite estar al nivel, arriba de cualquier circunstancia. Existen varias razones de por qué tenemos la mente objuscada y no brillamos en todo el mundo. ¿Cómo se llamaba el himno que cantamos? El himno. O sea, el himno para mí me parece fascinante, porque ahí lo que está hablando es que usted y yo tenemos que brillar. Entonces, siempre pensamos que Jesús que brilla, pero nosotros que, nosotros tenemos que ser el reflejo de la luz, pero al mismo tiempo tenemos que brillar en cualquier sitio que nos encontremos, en cualquiera, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todos los lugares tenemos que brillar. Pero, ¿por qué no brillar? Pero, ¿por qué no brillar? Interesante es, ¿por qué no brillar? ¿Por qué siempre alguien más tiene que estar haciendo? O, alguien más tiene que ir adelante. O, alguien más tiene que ser el líder. O, ¿por qué no podemos ser cada uno individualmente? Y es muy sencillo, prácticamente. Por eso, Pablo, en Efesios 4.22, ¿qué dice? Lo que leímos anteriormente. Despojarnos del viejo hombre. ¿Qué dices? ¿De qué está hablando Pablo? El nuevo nacimiento. ¿De qué? De los hábitos. Lo que nos tiene mal. Los que nos tiene aprestados. Ya sea, porque los cuatro pilares de salud, que lo habíamos hablado en febrero, los cuatro pilares de salud, ¿cuáles son? ¿A quién se recuerda? Hay cuatro pilares en la salud. Y, por ejemplo, hay personas que le ponen mucho atención a la parte espiritual. Espiritual, física, espiritual. Ah, ok. Entonces, sí, sí. O sea, la primera, la primera es como las cuatro patas de la mesa. La primera pata se llama la parte emocional. Si nosotros emocionalmente estamos mal, pues las otras tres no van a reducir. La segunda pata es la pata nutricional, que la vamos a ver en la semana. La tercera pata es la pata física. ¿Cómo nos encontramos físicamente? Y no tiene nada que ver con los años. Porque la gente piensa que por los años ya está viejo y no es verdad. La otra es la pata de la espiritualidad. O sea, a cada una de ellas hay que ponerles un espacio, un tiempo. Si una persona se pasa solo la parte espiritual y no le pone atención a lo físico, a lo emocional, ni a lo nutricional, pues está fallando. Está corriendo, se puede decir. Entonces, todo tiene que ver en su momento para poder brillar, para que seamos él brillando. Pero el tema de esta mañana, si me lo puedes poner, por favor, tiene mucho que ver con algo cuando nosotros constantemente estamos dando excusas. Lo que significa es, cuando dejo dar excusas, mi vida se ilumina. Excuses. We have excuses everywhere. Entonces, nosotros damos excusas por algo. No que no voy a aquello, porque es una excusa. Usualmente, cuando no hacemos algo, es una excusa. Por eso es que no crecemos. Por eso es que ni siquiera intelectualmente no crecemos. Porque muchas personas tienen la excusa. No, es que yo no hablo inglés. No, es que yo estoy muy bien. No, es que soy mujer. Es que soy chiquito. Es que soy grande. Soy flaquito. Es que soy blanco. Es que soy negro. Siempre estamos dando, ¿qué? Excusas para no hacer algo. Y alguien más hace las cosas porque no le importa. Mira un niño. Usted ve a un niño. Usted le pregunta al niño cuál es la excusa. Los niños no saben qué es eso. Los niños no conocen las excusas. Hay cosas que el niño no conoce. Que nosotros los adultos hemos ido desarrollando. Por influencia de otras personas. Las personas hacen unas influencias enormes. Y a veces son o padres o abuelos o alguien. Nos influencia de una forma completamente negativa. Entonces, en Marcos 10.51. Usted cuenta aquí una historia, ¿no? Muy interesante. Iba Jesús caminando, saliendo de Capernaum. Y había una gran multitud. Había mucha multitud. Pero allá en el fondo de la multitud había un hombre. Tranquilo. Había un hombre que gritaba. Y todo el mundo lo callaba a este hombre. No cállate, no molestes. Cállate que Jesús no te va a poner atención. Y este hombre gritaba desde lejos. Y decía. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de ti. Y la gente pasa. Te no molestes. Y Jesús, misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, allá, lo escuchó. Y fue y le preguntó. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué quieres que te haga? O sea, yo digo. Jesús estaría ciego. Jesús decía. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué deseas que haga? Digo, por ti. Pareciera como que Jesús estaba ciego. No se daba cuenta. Pero el hombre le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo quiero. Quiero que yo vea. Y Jesús le dijo. Está bien. Recibe la vista. O sea, hermanos. La mayor parte del tiempo estamos ciegos. Ya sea emocional. Ya sea nutricional. Porque no queremos cambiar. Así comía mi abuela. Y así tengo que comer yo. O sea, no queremos entender. Tenemos hábitos que no queremos destruir. La parte física. Ah, es que. Digo, pero tiene que caminar todos los días. Y que. No, es que. Esto es mi viejo. Es que me duele no sé qué. Es que. No. Y siempre estamos buscando excusas. Y la otra, la parte espiritual. No le dedicamos tiempo a comunicación con Jesús. Y cuando estamos orando. Lo único que nos dedicamos es a qué. A pedir como que Jesús es un Santa Claus. Y pide, 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 pide. Que un trabajo, que una suegra, que algo le pedimos. No, no, no. Pero nunca le decimos al Señor. Qué es lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Nunca le pedimos al Señor que. Por favor, Señor. Haz que mi marido tal. Haz que mi mujer tal. Haz que el jefe tal. Pero nunca le decimos a Jesús. Haz de mí que me quite mi ceguera. Mi ceguera espiritual. Mi ceguera física, emocional. Que de una vez por todas entienda. Que yo ya no vivo en el pasado, sino en el presente. Y lo vamos a ver en un momento. El punto está aquí. Es que nunca le decimos al Señor. Que nos quite nuestra ceguera. Y esa ceguera no se la pedimos. Porque nosotros pensamos que estamos bien. Pero otras personas piensan que no. Pero mira esto. Tomando decisiones. Esta es la parte más difícil del ser humano. Es una lucha. Recientemente estaba estudiando algo. De un profesor psiquiátrico. Que yo he tomado muchas clases. Y dice que dentro de la mente del ser humano. Hay más batallas que todas las guerras existentes. Eso es lo que existe entre nosotros. Unas batallas constantes. Y que tienen mucho que ver con niñez, con el trabajo, con la educación, con el país. Tenemos un montón de batallas constantes. Y la mayor parte son imaginarias. No existen. Interesante. No existen. Cualquier batalla que una persona tiene. Son batallas imaginarias. Dice el doctor. Doctor psiquiatra muy famoso de Estados Unidos. El doctor Amén. Imagínese el apellido. Amén. Él dice esto. Amén. El 90%. El 90% de las cosas que usted piensa en el día. No son verdad. Porque usted se las inventa. Su mente inventa. No son verdad. Y esos son los problemas que nos llevan seriamente. Una mujer le dice al hombre. ¿Usted es lo que tú estás pensando? Yo digo, guau. ¿Es bruja o qué? Ay, sí te ríes. No sé esto. Dice, yo sé para dónde vas. Tiene una brújula. Eso viene el brújula. El brújula. Entonces, la otra cosa es muy interesante. Que la batalla más grave que nosotros existimos. La batalla más difícil que el ser humano vive. ¿Cuál es? Es en la vida. No es la edad. Sino cuando dejamos de dar excusas. Por ejemplo. La batalla más grande del ser humano. No es el idioma. ¿No? Porque ¿cuántas personas no hablan inglés en el mundo? Pues. 300 millones aquí. Y aquí ya vemos mucho que hablamos de otros idiomas. Y a otras personas ni siquiera les interesa. Otras personas crecen. Porque utilizan su intelecto. Y no porque aprendieron esto. Aprendieron otro. Por ejemplo. Existe una muchacha. Se llama Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Entró a la universidad. Pero se burló de esta universidad. Porque ya lo sabían. Lo mismo le pasó a Steve Jobs. Y a otras personas. Que los llevan en un camino. No digo que es malo. Pero esta llegó a su casa. Inventó una computadora. Un sistema de computación. No sabía nada de salud. Pero inventó una computadora. Y los papás la apoyaron. Y otras personas importantes la apoyaron. Y ahora esta computadora. Este sistema. Se lo compró Goldman. Donde la persona va a poder ir. Y saltarse el médico. Y saltarse el laboratorio. Porque por una gotita de sangre. Vas a ver la enfermedad que tiene. Y la medicina de una vez. Empezó sin nada. Hoy tiene 500 empleados. Ya tiene en su bolsillo. Más de. Creo que son 500 millones de dólares. O sea. Personas que no tienen miedo. Miedo a triunfar. Miedo a seguir adelante. Miedo. El miedo hermanos. Hermanas. Es lo que lo congela al ser humano. No lo deja avanzar. No lo deja avanzar. El miedo. El miedo es satán. Lo vamos a ver en un momento. Entonces. Envejecer no se puede tener. ¿Quién puede tener envejecimiento? Pues nada. Pero nuestro reto. Es si quieres madurar. Y tener una vejez. ¿Qué? Digna. O sea. Una vejez digna. Es meter a una persona al hospital. Con un respiradero. Y sale metiendo medicinas. Todos los días. Y la persona está. No. ¿Eso es una vejez digna? Ni siquiera es una muerte digna. ¿Qué es una muerte digna? Pues que. Llegó a los 90, 80, 100 a los que tenga. Y andaba. Predicando. Visitando gente. Siendo voluntaria en hospitales. Una persona feliz. Se fue a dormir esa noche. En la mañana lo encontraron. Muerta. ¿Es un muñeque? Feliz. Una persona que está tomando pastillas. Y pastillas. Y que esta medicina. Y que esta medicina. Y que todo. Son enfermedades psicosemáticas. Eso no es enfermedad. Eso no es una mente. Una muerte. Ni una vida. Dignidad. Dignidad. Dignidad significa. Salir adelante a pesar de las circunstancias que ustedes encuentran. En Colombia. Conocí a este muchacho. Muy famoso. Porque se ganó el premio mundial. De. Del héroe del año. Interesante. Aquí no veo. Pero oiga. ¿Por qué le dieron ese premio? El hombre no puede hablar. Puede caminar. El hombre camina. Y se graduó en ciencias de la comunicación. ¿Ok? ¿Cómo se comunica? ¿No? Y fue pedir trabajo. Una raíz. Y le dijo. No. ¿Cómo va a ser eso? Pero. Él tiene un título. De ciencias de la comunicación. ¿Pero qué hice con la mamá? Compraron una casita. Y metían niños. Enfermos. Con diferentes tipos de enfermedades. Y otra y otra. Y le dieron el premio mundial. Un tanto. Hay dinero grande. Y compró otras casas. Y eso nos ha convertido en clínicas. Para los niños. En uno de los barrios. Más difíciles de Jali. Qué interesante. Pero ahora se graduó. De abogado. Yo le pregunto a las personas. A los cursos que yo doy. ¿Qué le falta a usted? Le falta una oreja. Le falta un dedo. Le falta una uña. ¿Qué le falta? Le falta luz. No le falta nada. Hay muchos ejemplos que le puedo dar. Conociste a un muchacho. Personalmente. Conversé con él. A mí. Que no tiene brazos ni piernas. Conversé con él. Entonces. Era un hombre muy espiritual. Muy profundo. Estábamos hablando. Ella se tiró a la piscina. Y sí. Nada. Como un delfín. No tiene piernas ni brazos. Predicando. Se convirtieron. De los. Tres mil que había. Como trescientos. Es que no puedo. Esto dice. ¿Eh? Le falta pierna y brazos. Se casó. Y tiene dos hijos. O sea. No me pregunte a mí nada. ¿Ok? La esposa es. Es coreana. Mexicana. Pero el hecho está. En que no hay. No hay límites. La limitación. Es que las pone. Usted. ¿Eh? Ahora. La vejez. Es algo natural. Eso es natural. Y la parte más larga de la vida. Oh, sí. Un niño cuando tiene. De uno. Hasta los doce. Es un niño. De los doce. A los diecinueve. Que en inglés se llama teen. O sea. Un adolescente. Después cuando llegó a veinte. Llega a ser ¿qué? Ya es un joven adulto. Pero cuando llegó a los veinticinco años. Empezó la vejez. Empezó a sentir ya un rey de repente. Y a los cuarenta años. Los cuarenta. Porque yo cumplí cuarenta años. Y veí que se me caía el pelo. Pero me salía un cuerno aquí. Me salían pelos por aquí. Por aquí. Pero por todo lado. Pero aquí se estaba cayendo. Entonces. ¿Qué pasa? Que a esa edad. A los cuarenta años. Uno tiene que empezar. Hacer más ejercicio. Más ejercicio. Y cuidarse más. Porque la caída es. Como el plomo. Para allá abajo. Entonces uno tiene que cuidarse. Cuando yo cumplí cuarenta años. Bueno. Antes. Yo pesaba trescientas libras. Diabético. Ciego. Yo no podía leer. No podía manejar. Nada. Nada. Escúchame. ¿Eh? Escúchame. Pero ¿sabe qué pasa? Que lo único que yo decía era. Yo voy a morir como mi papá. ¿Cómo? Murió faltándole un mes para cumplir cuarenta años. Inteligentísimo. Con un cerebro matemático. Un profesor de universidad de matemáticos. ¡Wow! Mamá murió de cuarenta y dos años. Pero como él. Para él. La vida de él. Era su mamá. Pues llegó a vivir igual que la mamá. Con droga. Con alcohol. Con todo. Y con un ataque al corazón. A los cuarenta y dos años. La gente que dice. Yo heredé tal cosa. Es mentira. Usted no hereda diabetes. Usted no hereda nada. Lo que hereda son los hábitos. Las malas costumbres. ¿Y qué hereda? Los malos pensamientos. Ah. Los malos pensamientos. Es lo mal pensamiento. Y usualmente es porque las mamás. Son mamás. Helicópteros. Muchas mamás tienen un helicóptero. Están encima de los hijos. No les. No. No les enseñan a los niños. A tomar decisiones. Decisiones que el niño. Tiene que ser consecuente. De lo que haga. Bueno o positivo. Pero no. Si no está le diciendo. Que hacer. El otro día. Aquí. En un centro comercial. Una señora. Iba a correr. Detrás del niño. Niño. Ya vas a caer. Le dicen. No. No. Moleste. Figuro que usted es. ¿Cómo se llama profeta. ¿Cómo se llama profeta. Te vas a hacer. Te vas a hacer. No sé qué. Cuando están. Grande adolescente. Sigo. Mi mamá me decía. Mijito. Abre los ojos. Yo no abría los ojos. ¿Por qué? Llegaron los 20 años. Y me decía. Abre los ojos. Esa muchacha no te conviene. No es cierto. Y la mamá está encima. Y él sí. Y aún así uno mete las patas. Porque tiene que aprender. A cometer sus propios errores. Miren. Cuando se casan. Se van a meter a la casa del yerno o la mujer. A decir. ¿Cómo crean los nietos? Esa ya no es vida suya. Esa ya no es trabajo suyo. Esa es trabajo de los papás. Ustedes su trabajo. Es ir a jugar pelota. Ir a sacarlos. Pero cuando hay que tomar decisiones. Pregúntenos a su mamá. Pregúntenos a su papá. Pero no. Hay gente que no. Por lo menos aquí no hay presupuesto. ¿Qué dices? Aquí en las iglesias se ve abrindo. Es en otra parte. En otra iglesia. En otro país. Miren. Cuando yo iba a ir a ese país. Yo tenía 13 años. Se ha vivido aquí. 50 y pico de años. Y yo en febrero cumplí 70 años. Y me siento mejor que cuando tenía 40. Pero es debido a qué. A las decisiones que tomé. A tratar de romper con los viejos hábitos. O sea. Es fácil. Aparte. Es trabajo. Es lucha. Todo se puede. Mientras usted le ponga tiempo. Ay no. Eso no me funciona. Ay no. Eso no me funciona. Pero eso esperó todo una semana. Prueba el tiempo. 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 Y tiempo. Y si no se murió en el tiempo. Ya se acabó. Pero ¿qué pasa? Miren aquí. ¿Quién de vosotros? Aquí está hablando Jesús. Esta es pregunta de Jesús. ¿Quién de vosotros? Por ansioso que se ponga. Puede añadirle una hora al curso de la vida. Ahora. Si se pone ansioso. Le quita. Minutos a la vida. Esto está en Mateo 6.27. Pero esto que está aquí dice. Nuestra vida es un desorden. Porque no dejamos de dar. ¿Qué? Escusa. Llegamos tarde. ¿Por qué? Porque el tráfico. Siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una excusa. Ahora. ¿Cuál es el origen de las enfermedades hermanitas? Eso es muy interesante. Tratar de entenderlo. ¿Cuáles son las enfermedades y las dolencias? Por adoptar problemas que. Ah, sí. ¿Cuánta gente se mete en la vida de otro? Los chismosos. Los que siempre están pensando en la gente. Ah, ese se va a perder. Mira por cómo. Esa se va a perder. Una vez en California estaba en un programa de mujeres. Y una hermana me dice. ¿Usted ve cómo se viste esa mujer? Esa se va a perder. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Es profeta? Es profeta. Se va a perder por lo que come. Se va a perder por lo que viste. Le dice. Usted no conoce su corazón. Usted no conoce la mente de la persona. Viene entrar una persona con un anillo. Ah, esa no es alentista. Pero en Brasil, si usted no se pone un anillo. Es solterito. Usted lo que está tratando de decir que es soltero. Para andar enamorando. Entonces es casi ilegal. Por eso. O sea, el hecho es de que. Hemos inventado un montón de telarañas en la cabeza. Que no nos permiten crecer. ¿Cuál es el otro? Por no reconocer entre lo que hay que hacer. Y lo que debes hacer. Entre lo que quieres. Y lo que debes hacer. ¿Por qué la gente se endeuda? Porque se mete a comprar lo que quiere. Pero lo que debe es pagar lo que debe. Completamente diferente. Ahora. Por vivir en el pasado. Hermanos. Eso es verdad. El pasado. Le pregunto a la gente. Hermana. Con problemas. No, que es mi mamá. Que es mi papá. Y cuántas veces le he pedido a Dios que le cambie el pasado. Ay, yo se los pido. Pero Dios no le va a cambiar nada. Dios no va a cambiar el pasado. Y ha pasado. Dios no vive en el pasado. Dios vive ¿dónde? En el presente eterno. Él no está viendo ni mañana. Ni que el jueves. Ni que el sábado. Está viendo hoy. Hoy presente. No como hoy como sábado. Sino hoy como presente. Cuando usted tiene un cumpleaños. ¿Qué le da? Presente. Presente. No le da un pasado. A ver que la blusa o la camisa era usada. O otra cosa. Pero le entregan un presente. El presente es lo que la gente no vive. Y lo que hoy. ¿Por qué está aumentando? Miren, en este país. Se suicida a una persona cada 13 minutos. En Japón cada 9 minutos. En Japón es más. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado el campo. Para dedicarse a todo. Hacer lo mejor. A trabajar 10, 15 horas diarias. Hacer. Están. Tren, 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 tren. ¿Qué pasa? No disfrutan la familia. No disfrutan los hijos. No disfrutan nada. Si usted no disfruta lo que Dios les dio. Usted está viviendo una vida de corre, corre. El pasado no existe. Es simplemente historia. Si usted sigue viviendo en el pasado, jamás va a vivir en el presente. Nunca. Y las oficinas de psiquiatras y psicólogos están llenas de gente. Y la mayor parte son mujeres. ¿Cuáles son los que más se suicidan? Hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no le tiene miedo de coger una pistola y pegarse un tiro. No. La mujer, ay, no sé. ¿Qué pasa? No sé. No saben ni cómo usarla. Y después dicen. ¿Qué pensará el pastor? ¿Qué pensará este? ¿Qué pasa el otro? Se vea que el pastor está mejor que los poristas. El hombre se paga un tiro. Ahora, va a aumentar. Va a haber mucha necesidad de psiquiatras y psicólogos. Y no va a haber suficiente medicina para atender a los deprimidos. La depresión está matando a la gente. Matándolos. Miren. Por vivir. Por tener apegos. A ver, denme un ejemplo de apego. ¿Ha pegado? ¿Ha pegado, por ejemplo, a una ropa de su tatatatada niña? No. Mi madre quiere botar apego. No, no hago tu camecita porque es de mi mamá. No, no, no. O sea, apegarse a cosas, a algo. Hay gente que tiene un carro, ya no sirve. Y lo ponen ahí enfrente. Ay, no. Fue mi primer carrilito. Y más pies, más pies. Ya no sirve. La otra es por guardar rencor. La Biblia dice que cuando tú guardas una raíz de amargura, tú tienes enfermedades. Hermano, las enfermedades como el cáncer, diabetes, artritis, todo tipo enfermedades, la mayor parte sucede por problemas emocionales. Por estar triste, por problemas de no llevarse bien. Miren, la persona más enferma son las que no se llevan por los demás. La persona que son bipolares, por ejemplo. ¿Usted conoce un bipolar? Que entra por la puerta un sábado y saluda a todo el mundo. ¡Ey, hey, hey, what are you doing? Y el otro sábado, van así con cara de Donald Trump. Y también son personas que andan criticando a los demás como vienen, como comen, ¿qué hacen? Entonces, miren, es una enfermedad horrible, pero no van a buscar ayuda. Y usted le dice a una persona, oye, tú necesitas ayuda. Eso, pero tú no es normal. Dice, ay, yo estoy bien, tú piensas que estás loco, loca. Y el problema, hermanos, ahora acá el 90% de las personas bipoladas son mujeres. Pero todo es controlado. Pero todo es controlado. Ahora, reprimir emociones. Por vivir quedando aquí. Esos son origen. Miren, yo le digo a una persona, ¿y usted ha ido al médico? Ay, no. Es que no quiero saber lo que me va a decir el doctor. ¿Cómo no qué? ¿Usted va al doctor? ¿Usted quiere oír lo que le va a decir? Es como llevar un carro mecánico. El mecánico dice, tiene malo esto, esto, esto. No quiero ir porque no quiero oír lo que el mecánico me va a decir. Hay que escuchar al experto. ¿No? El médico, usted no necesariamente tiene que tomarse la medicina. Pero usted tiene que saber cómo está. ¿Qué son los cambios que tiene que hacer? Y no quiere ir al médico. Entonces, después no sé quién. No sé quién. Miren. ¿Influye las cosas en tu salud? Esperar que alguien aparezca, o un espíritu. Y te cura de mis dolencias. Eso no existe. Ay, que manda a tus ángeles para que me curen. Digo, hermana, miren cómo dormíamos. Hermanitos, oren por mí, por mi salud. Digo, ¿usted ya dejó de tomar Coca-Cola? Dios mío. ¿Usted dejó de comer comida frita? No. ¿Usted qué está usted pidiendo a un ángel que lo cure, pero usted no va a cambiar? O sea, ¿qué es lo que quiere? Que Dios ve y le ponga una varita máquina y ya curó. Pero usted no va a decir, da la onda de Dios. Por eso, aún si no, no es esto. No oren por la gente que no son creyentes. No oren por aquella persona allá, por el tío del abuelo que es un borracho. Ese no va a testificar por Dios. Oren por los de aquí que están enfermos. Mentalmente, principalmente. Porque eso es el problema más serio. Ahora, ¿cuál es? Que las cosas son como tú quieres. O sea, las cosas no necesariamente tienen que ser como tú le digas. No necesariamente. Quieren obligar a alguien a que piense como ellos y haga las cosas como ellos dicen. Porque eso es la única forma que funciona y eso no es verdad. La otra es, lo que dices sale de tu mente y eso afecta a tu salud. Interesante. Ahora, falta de compromiso. Yo le pregunto a las personas. Porque estos temas yo los doy no solamente en iglesia. Yo estoy en universidades. Hace poquito estoy en la universidad de Panamá. Con la universidad laica. Pero en este caso, ¿estoy dispuesto a no dar más excusas? Víjese bien la pregunta aquí. ¿Estoy dispuesto a tener coherencia entre lo que digo y hago? Porque una cosa es decir, yo soy adventista o cristiano, pero no actúo como cristiano. O sea, que no miente. Porque una niña, en Miami, que la paró la policía, y el policía después de lo... Digo, sí, lo siento mucho, repasé un poquito el alto. Y el policía, está bien, dice, dile al juez tal cosa. Dice, no, pero eso es mentira. Dice, el policía, ¿qué? ¿Qué dijiste? La gente está buscando cómo evadirse del problema. Dice, no, yo sé qué es mentira. Si ya me preguntan, yo digo la verdad. Salió absurda, la verdad. Pero el punto es que me impresionó esa parte. De que no siempre, todos, ¿por qué la policía no nos cree nada? Porque siempre estamos menteando. Y ellos también, porque son seres humanos que nunca han aprendido a tener coherencia entre lo que dicen y entre lo que hablan y entre lo que piensan. Para que, porque si usted no es coherente en lo que dicen antes, van a ser niños sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por astucia de hombres. ¿Cuál es eso? Mire, se compra una máquina de caminar. Y ellos sirven para colgar, ¿de qué? La ropa, para colgar las toallas, para colgar las camisas. O sea, la ceja, pero no para qué. Lo usaron una semana, dos días nomás. Y se compran pastillas. Ay, toma estas dos pastillas para bajar, no sé cuántos kilos. Ay, mira las pastillas. Ay, mira, y compré estas pastillas, van a ir 15 kilos. Lo que perdieron fue agua. La primera 15 libros que una persona pierda es que, ahora. Eso es lo que pierde la persona, ¿no? Bueno, ahora, en este caso, Santiago 1.5, lleves este regalo. Cuando usted ora al Señor, si alguno de vosotros tiene falta de que, eso se llama el pan nuestro que ha olido. Cuando usted le pide el pan nuestro que ha olido a Dios, no le está pidiendo que pan integral, que pan bolillos como comer los mexicanos, pan de pan sobao, lo que fuera. O sea, lo que usted le está pidiendo a Dios es sabiduría. Porque si usted tiene la sabiduría de Dios, no comete los errores que cometen todos los días. Si nosotros tenemos sabiduría de Dios, ya no cometemos, ya no damos excusas. Porque la sabiduría de Dios, por eso es que Él no se la niega a nadie. Por malo que sea una persona, le pide sabiduría a Dios, y esa persona cambia. Terminando, desarrolla el hábito de proteger tu mente. Aquí está bien. En la Biblia dice corazón. Pero usted protege esto con la dieta. Pero dice, desarrolla el hábito de proteger tu mente. En la Biblia cuando usted lee corazón está hablando de la mente. ¿Ok? ¿Somos muertes o somos colibrís? Nosotros escogemos qué queremos ser. Cuando usted solamente piensa en el pasado. Ah, es que en mi pueblo hacíamos tal cosa, y en el otro tal cosa. Y nosotros, y aquello del pasado, eso se llama buitres. Porque solamente está viviendo en dónde. En lo que ya no existe. Está muerto. En cambio, el colibrí vive en cosas frescas, vivas. En miel de las flores vivas. Algo que está vivo. Y lo que nosotros hacemos es vivir en el pasado. Mira lo que dice Dios en Isaías. Y esto es muy interesante. El mismo Dios lo dice. No es un invento mío. Dice aquí. No os acordéis de cosas que... De qué les sirven. Ni las pruebas a la memoria. ¿Cuál es el problema del ser humano? Es que trae el pasado aquí y lo empieza a alimentar. Y se pasa toda noche pensando en el pasado. Y aquí en mi hermano. Y que mi abuela. Y que mi tío. Y que mi tiquín. Lo está alimentando. Y dice más. Va a abrir camino cosas nuevas. Nueva luz. Y no la va a reconocer. Porque está viviendo en el pasado. Camino en el desierto. Tampoco lo va a conocer. Caminos nuevos. Porque viven en el pasado. Es que así lo hacía mi mamá. Y es que así viene la señora. Y el padre se iba a cocinar. Un pedazo de carne. Y lo cortó. Lo puso. La olla. Y la hija le dice. Mamá. ¿Por qué le cortan las puntas a la cara? Es que así lo hacía mi mamá. Entonces le fue a cortar a la abuela. Hasta la viejita. La tatarabuela. Ya no podía caminar. Y dice. La abuela. ¿Por qué tú le cortabas la cara así? Queremos saber. Dice. Bueno. Porque mi esposo me compró una aguita muy chiquita y no cabía. Y se quedó ese cuento. A veces hacemos cosas porque por pura de lo que vimos o así lo hacía mi abuela y chiquita. Tradiciones. ¿No? En iglesia también hay tradiciones. A veces tenemos tradiciones. Y queremos ver. Tú veas de bien. Dice una tradición de la iglesia. Dice que la gente salga de las de. ¿De qué? De las grandes ¿qué? Ciudades. Pero no saben por qué. No es porque salgan de la ciudad. No. Si en aquel tiempo antiguo. No. No. Chicago. Boston. Nueva York. Pues los grandes edificios que había. Me dan de cinco pisos. La gente vivía ahí. No había letrinas. Lo que había eran letrinas. No había baño. No había agua corriente. Y las calles. Por eso es que estudia la historia. Las calles tenían así cantidades de excremento de caballos. Cientos de cientos de cientos de caballos diarios. No había gente para limpiar. Entonces lo que pasaban fue unas palas empujándolos para los lados. Y la mujer. Ella les dijo que se pusieran los vestidos de arriba. Porque se llenaban de eso. Entonces le dice. Váyanse de ahí. Ahora la gente piensa otra. Entonces un amigo se fue para el campo. Y yo le digo. ¿Pero qué vas a ir a hacer acá? Vamos de la grande ciudad. Ok. Ahí había gente que no sabía ni plantar tomate. No sabía ni. Fue a poner unos arbolitos de aguacate. Pensaba que la otra semana iba a tener aguacate. Y por ahí vino el reino. ¿Cómo no vamos a ir al campo sin saber qué hacer? Ni planificar. Ni planificar. Ni tener la casa. Ni tener esto ni lo otro. Para la familia. ¿Todos son qué? ¿Malos qué? Ideas y malos entendidos. Porque no entendemos historia. Ahora aquí. Tenemos que aprender cómo pensaba Jesús. Para ser saludables. ¿Cómo pensaba Jesús? Aprender a cuestionar todo lo que piensa. Cuestiónalo. Mire, si usted tiene un pensamiento suyo o de alguien. Escríbalo. Y diga. Y después averigüe si lo que usted escribió es verdad. Y solamente va a descubrir que es mentira. Mire, ¿cuántas veces ha pasado? Que usted piensa algo de una persona y dice. Ay, perdóname, pero. Yo creí que tú eras otra persona. Tan linda persona que eres. ¿Eh? ¿Cuánto es? Mire aquí. Tener conciencia que la vida es muy corta. Muy corta. Y la gente está plana. Un muchacho. Y ahora me compré otra casa. Y se compró otra casa. Y se compró otra casa. Le dije. ¿Por qué? ¿Cuántas casas vas a vivir? ¿Tú eres el peor de casa o qué? No. Me dice que tengo. Hay que pensar en el futuro. ¿Tú sabes cuánto vas a morir? No. ¿Qué estás de semana mañana? O pasada. Son profetas. Sí. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. ¿Sabe cuál es tu propiedad? ¿Cuál? Desde que yo he ido al ministerio. Porque hay ganado mucho. Y me día. La maleta que caro es mi propiedad. ¿De ahí? Una persona me pregunta en Brasil. ¿Usted cómo usted puede viajar tanto? Mucho dinero. Si yo voy a tu casa y toco la puerta. ¿Me das de comer? Oh, claro que sí. ¿No sabes? Después que te viene el curso. Y si te pido de dónde dormir. Ah, también se puede quedar todo lo que quiera. ¿Esto por qué no se trata de mi amor? El dinero es necesario. Muy importante. Pero no debe ser el... El enfoque. El enfoque. El dinero sirve para alcanzar las cosas que tú necesitas. Para cumplir con obligaciones. Pero no para... Ese tiene que ser tu enfoque. Porque entonces te vas a frustrar. Te vas a frustrar. Ahora, en este caso. Tú tienes que estar dispuesto a pensar en nuevas posibilidades. Prueba nuevas cosas. Nuevas comidas. Nuevos esto. Y tú tienes que ser autor de tu vida. De tu historia. De tu propia historia. Autor. Tú tienes que ser autor. No víctima. De tus excusas. Porque cuando usted da una excusa. Usted es víctima de esa excusa. Porque lo puede despedir de un trabajo. Mire, ¿cuánta gente? Por lo menos en nuestra iglesia. Pero ¿cuánta gente le dan un título de diácono? Nunca aparece. ¿No entiendo? Pero ¿qué pasa? El problema está... Mire, yo llegué a una iglesia. Estaba este hombre. Mire, hermano, por favor. Yo necesito a hacerte una misita. Para una presentación. ¿Qué voy a darles? Yo soy el científico. Pidá, se los sabotean. Le dije, perdóname tu platita. Ponme en la mesa. A veces que la gente digo los títulos. Entra por ahí que el doctor tal, que el ingeniero tal. Miren, Costa Rica. El presidente no puede decir que el presidente. Y que le digan, señor presidente, en un restaurante. Porque en ese momento no sé el presidente. En Costa Rica no existe esa ley. Que nadie puede decir su título. Fuera de donde lo está trabajando. Se acabó el ego del título. Un doctor que yo conozco de plantas. Que llega por ahí. Dice que es doctor, pero no es doctor. Y todo eso, ¿no? Que para él te llega a una iglesia con la tarjeta y le dice al anciano de la puerta. Dígale al pastor que aquí estoy. Que me anuncie. Yo cogí la tarjeta y la partí a la mano. O sea. Es decir, el punto. El punto está en que tenemos un ego. Pero un ego equivocado. Un ego equivocado. Ahora bien. Pasos para mejorar. Revisa tus, ¿qué? Tus creencias erróneas. Revisa tus compromisos que te esclavizan. Deja de comprometerte a lo que no vas a cumplir. O sea, en la Biblia no dice. Lo que dice en la Biblia en inglés dice. No prometa lo que no vas a cumplir. Deja de quejarte. Hay gente que se queja de todo. Está muy tranquila. Y dice este país. ¿Por qué se quene tanto el país? Váyase. Me decía un hermano de una iglesia. Es que yo voy a hacer que me aborren de esta iglesia. Dije, mira. Deja de venir. Nadie te va a extrañar. Tranquila. Tú no tienes que pedir que te aborren. Solo deja de venir. La gente va a ser feliz. Y no le da. Y ayuda. Mira, hermano. Lo que más nos hace daño no es lo que sabemos. Lo que no sabemos. Sino aquello que sabemos que es malo y lo seguimos haciendo. Esto tarda. Todas las semanas vamos a ver todo lo que tenemos que hacer. Y debemos hacer. Y mucha gente va a decir. Ay, no. Esa no. Es que esa no me gusta. Es que me dice que. Toma. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Y tú? ¿Eh? Todo lo que es bueno para el cuerpo. Hay muchas personas que no quieren hacerlo. Pero ese es su problema. Pero el día que le dé un derrame. Y la pobre esposa tiene que limpiar el pañal. Cambiarlo. Bañarlo. Eso es un error. Si la persona le pasa eso. Por su gusto que se atienda solo. ¿Eh? Que no se esté quejando cuando hay una cama en un centro médico. Porque no hizo. ¿Sí? Llegué a un lugar de diabéticos. Unos le habían quitado las piedras. Ay, me dicen. No, es que tú quieres que yo coma como las vacas. ¿Sabes? Pero sabes una cosa. Que si hubieras comido como las vacas tuviera tus piernas. Yo elijo aquí. Para no dar más excusas. Escoger alimentos nutricionales. Eso los escoge usted. Hacer ejercicio. Depende de usted. Descansar también. Ser alegre. Hermano, mire esto. Ser alegre conmigo y con los demás. Evitar utilizar palabras negativas. Tal vez como el chisme. Y dejando de ser ¿qué? Pesimista. Dígame un ejemplo pesimista en la iglesia. Ay, este bueno se va a llover hoy. Nadie va a venir. Ay, está lloviendo. No. Haciendo frío, no voy. No. Mejor me quedo. Eso lo van a grabar. No, no va. Ya viene la persecución. Ya viene la persecución. Ya viene el Papa. Y que ya nos van a quitar el... Es un montón de... Y entonces, ¿qué pasa? Una señora en Jersey me dijo esto. Una enigración me dijo. Es que usted no predica que vamos a ser perseguidos. ¿Qué es lo que me dijo? Entonces me dice. Le digo, perdón, señora. Pero nosotros no vamos a... Usted, ninguno de los que están aquí van a ser perseguidos. Ninguno. No. Porque los únicos que van a ser perseguidos son los que predican la palabra de Dios. Y usted no lo está haciendo. No se preocupe. No, hermano, está aplaudiendo. Digo, pero ¿qué sí pasa? Miren, la gente que no predica la palabra de Dios, si a mí me persiguen por predicar la palabra de Dios, pues me ponen la misma posición de Pablo, ¿no es cierto? Claro. No, qué honor. Claro que yo no quiero que me persigan. El punto está de que la gente que piensa en la persecución le asegura que va a meter la cola entre las piernas, se va a meter debajo de la cama y va a ir por acá. Si no, no, no. Si no, no, no. A usted no lo va a dar, señor. Estaba mal. Estaba mal. Si no, no, no. Miren, hermano, usted entra en una brugada así, yo entro así, un ascensor. Y la gente dice, está loco. Si usted no anda así, y usted anda, eso afecta sus emociones. El reír. Miren, un niño ríe 150, 200 veces de ato. Los adultos, ¿quién? Si ríen. Entonces, ¿quiénes son los que más se afectan en su salud? Los que no se ven bien. Y hay gente que me ha dicho literalmente, hermano, el sábado no salve el reír. El sábado no se baña. El sábado no se... Le han metido un montón de cosas a la gente. Cosa que no es verdad. Y entonces llevan arroz y descompuesto. Porque lo que dejaron el día de ayer, lo dejaron afuera, se creó un problema serio en la salud y la gente se enferma y da diarrea. No, hermano, no inventemos la rueda. Terminando, yo elijo pensar, la Biblia claramente nos enseña que las excusas que sembramos, eso cosechamos. Tú no puedes crear una excusa y experimentar algo grande en tu vida. El día que dan sus excusas, ¿ya diste una excusa? No se puede. Porque ¿cuál es su pensamiento o su corazón? O es su mente. Tenemos que tener que pensar que en la Biblia lo que más tenemos que tener cuidado es lo que pensamos. Entonces, excusas para no hacer nada. ¿Cuáles son las excusas para hacer nada? Miedo al rechazo. Miedo a fracasar. Ay, es que no me caso porque me puedo divorciar. Ah, porque ya está dicho. Se va a divorciar porque ya dijo que no, por eso no se caso. Es como que una persona, sí, profeta, porque eso es como una persona antes de nacer diga, no nazco porque me voy a morir. ¿Y qué es lo único que hay que hacer para morirse? Nacer. Estar vivo. Estar vivo. Y dice, miedo a tomar decisiones, miedo al cambio, miedo a perder, miedo a vivir y miedo hasta la muerte. Y eso no está normal. Y Trapillito le dice, no, porque, miren, en la pulpa, tú habías visto a gente, se murió tal persona, el Señor se la llamó. ¿Usted cree que Jesús le hace falta a alguien? ¿Qué tú no se llama a nadie? Se murió, se murió. Le digo, hermana, hermana, ese ya no existe. Yo voy a ir a morir. Usted me está diciendo que ya no existe. Dejó de existir. ¿No dice eso? Dejó de qué? De existir. De existir. Miren, dice aquí, en Isaías 1.6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay que cosas sanan al ser humano, sino heridas, hinchazón, pobre hallaga. Eso es lo que tenemos en el ser humano, en la parte interna nuestra. dice, si no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con el aceite, el bálsamo. ¿Cómo se llama ese bálsamo? Se llama Jesús. Hermano, de todo lo que le he dicho, existe nuestra vida porque Jesús no nos ha, no hemos, Jesús no ha entrado en nosotros. ¿Y sabe por qué no entra? porque nosotros no nos hemos dado por vencidos y no hemos quebrado el ego y siempre pensamos lo que podemos hacerlo yo solito. Por eso el himno que contamos ahora de último, dice, palia tus pies me postro, rompe, y dice, ¿qué dice? Rompe mis cadenas. ¿Dónde están las cadenas del ser humano? Los grilletes de un preso o aquí. Aquí están las cadenas del ser humano. Aquí están los grilletes. Entonces, uno le dice a Jesús, rompe mis cadenas. Pon tu espíritu en mí. Literalmente, cuando usted le pide a Dios, pon tu espíritu en mí, es que lo ponga acá adentro, no que lo ponga acá adentro, sino que el poder del poder de la gloria de Dios entra en mí y se apodera de mí. Entonces, yo, cada vez que oigo alguna parte y usted va a alguna parte y visita alguna parte, la gente va a decir, oh, hoy estuve con Jesús. Porque Jesús está en usted. La gente le cuesta entender eso. Cuando dijo, dejarás padre, madre, tú decís, ¿cómo será eso? Hoy he dado todo, absolutamente todo, por estar con usted. porque Cristo yo no lo amo, lo ama Cristo. Cristo lo ama a usted. Y Él quiere que usted rompa sus cadenas, pero que usted se entregue a Él y le diga, Señor, rompe mis cadenas de mis hábitos, mentales, físicos, espirituales, inventos que le hemos hecho hasta la Biblia. es que la hermana güey dijo tal cosa. ¿En qué página? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Para qué contesto lo dijo? Ah, bueno, yo he oído. Mucha gente dice, es que el Señor dijo tal cosa. ¿Dónde lo dije? ¿Cuál? ¿Dónde lo dije ahora? Muestranos que lo dije. Solamente son ¿qué? Ideas. Ideas. ¿Cómo? Es que si comes tal cosa te vas a perder. ¿Alguna parte lo dice? Es que si vas a tal cosa estás perdido. ¿Dónde dice? Si lo único que dice es ven a ti y te haré descansar. No del trabajo, porque no es descansar del trabajo. No, no es descansar del trabajo, porque nosotros vamos a ir trabajando. No, es descansar de qué? De las cadenas mentales que tienes, que no te dejan crecer. La palabra conforté, o sea, de donde viene el confortable. No es de que usted se va a tirar una, ah, te voy a poner una mata para que te vayas a descansar. No. la palabra conforté se divide en el latín, quiere decir la C-O-M significa para. Dice bien, para. La fuerte es para hacerte fuerte. Ven a mí los que están cansados de toda esa vida que llevan, yo los voy a hacer ¿qué? Fuerte. ¿Para qué necesita el Espíritu de Dios? ¿Para ser qué? Fuerte. Fuerte. Para ser fuerte. Wow. Conforté. Cuando ven a Cristo para ser fuerte, no hay un ricón que se queja de todo y que da excusas de todo. ¿Por qué no puedo? Porque soy viejo. O vieja también. le ponen un montón de cuentos y dicen que son cristianos. No, señor. Vamos a cantar ese himno. ¿Ok? Pero recuérdense una cosa que cantamos el primero dice que brilla en cualquier sitio que te encuentres. Donde estés brilla. Ahí no dice que brille Jesús. Que brilles tú. Que brilles tú. Porque Jesús va a estar dentro de ti. Yo no canto no. No pongas con... Bueno, sí canto pero no quiero que la gente se pague. Todo sí canto. Pónganse. Mientras cantamos. Si hay alguien que quiere orar por la ruptura de sus hábitos de sus cadenas levante su mano mientras cantamos que quiere venir oramos juntos. Mucha maestra. música maestra. Música El ángel me mostró, rompe mis prisiones duras, corresponde mientras llamo, por tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se le viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oroño humilde, lo que crecesito darte, pon tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se le viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se le viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se le viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. Señor y Padre nuestro, conoces nuestras cadenas duras, individuales. Hoy, Señor, suplicamos que para poder brillar en todo sitio que estemos, necesitamos romper esas cadenas del pasado, educacionales, de ideas, de hábitos que nos llevan boca abajo. Señor, rompe nuestras cadenas, te permitimos romper nuestras cadenas, Señor. Hoy, Padre, pedimos el poder de tu Espíritu, nos ponemos ante ti para que tu Espíritu entre en nosotros, en cada célula, en cada parte de nuestro cuerpo, de la pieza a la cabeza, para que se muestre la luz tuya. Señor, tú prometiste que si pedíamos, sería dado, que si tocábamos, sería abierto a los cielos. Ese es el poder y gloria esperamos para esta iglesia, para este grupo, para que crezca tanto, que ya no hayan ni dónde estacionarse. Padre, bendicenos, 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 bendicenos con ese poder grande de tu Espíritu, que tú lo has prometido a todo el mundo que lo pide. Y lo rogamos que nos protejas del mal, de uno solo que es el mal, del enemigo, del que nos engaña constantemente, Señor. Y permítenos luchar, ser fuertes, porque tú nos pides venir a ti para hacernos fuertes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.